Cuando postulé, busqué una universidad con los mejores profesores para mi carrera Que me exijan Porque sé que yo puedo dar mucho más Una universidad con precios accesibles Que cuenten con instalaciones y tecnología Que me vayan a ser el mejor profesional y conseguir un gran trabajo Y no me equivoqué 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 Ellos no se equivocaron Tú también forma parte de la San Juan Bautista Y prepárate para ser el mejor Centro Pre en la San Juan Inicio de clases 13 de Enero ¡Gracias por ver el video!